Yo nunca le voy a pedir al Racing de Costa que juegue como jugaban otros Racing como pueden ser el de Gago, el de BKSS o el de Coudet Porque sé que la propuesta de Racing no es esa, el Racing de Costa no quiere jugar a eso, no se plantea jugar a eso Y nunca va a jugar a eso, aunque a veces uno piense que 25 millones de pelotazos hacia adelante verticales no son la mejor manera Lamentablemente hoy Racing es un equipo que tiene muchos niveles individuales muy bajos, algunos buenos, los cuales vamos a destacar prontamente Pero tiene que reencontrarse primero con sus niveles individuales y después con su propuesta Porque a pesar de que el hincha promedio de Racing quizás crea que Racing no tiene una idea de juego Esto creo yo que parte porque el hincha estilísticamente no coincide con la propuesta de Racing Racing si tiene una propuesta, el tema es que con jugadores como Salas, como Almendra, como Nardoni que está lesionado Y hay un par más que no están en un gran nivel, cuesta encontrar esa idea, esa propuesta que Racing tiene Racing es un equipo que lamentablemente necesita primero encontrarse con el gol para después jugar bien Cuando uno pensaría desde lo lógico que primero es mejor jugar bien para hacer el gol y después seguir jugando bien Pero bueno, por suerte Racing a los 20-25 minutos, no me acuerdo exactamente cuándo fue Pero durante el primer tiempo no se encuentra con el gol sino que consigue el gol Yo estaba pensando, bueno este Racing necesita por el momento anímico, por el momento institucional incluso y deportivo Encontrarse con un gol de recontra rechiripa para después poder jugar su fútbol Pero no, hoy Racing en una jugada semi aislada, que fue la primera de muchas buenas jugadas Porque después Racing si pudo encontrarse consigo mismo en estos 90 minutos Racing encuentra una jugada bien elaborada, Maravilla descarga con Roja Roja mete un buen centro, Maravilla va y convierte el gol Bien que Maravilla haya vuelto al gol Ahí Racing se encuentra un poco más con su idea A Racing le sigue faltando lamentablemente intensidad Hay jugadores que no están a la intensidad requerida Caso Salas, que no me está gustando como está jugando Caso Almendra, que juega con una displicencia que por momentos es desesperante Pero bueno, dado que Racing ganó, también vamos a destacar lo positivo Hoy tuvimos un muy buen partido de Baltasar Rodríguez Un buen partido de Maravilla Martínez Que fue clave en ambos goles Porque bueno, primero lo hace él y después le cometen el penal Que dicho sea de paso, espero que al árbitro que no vio ese penal Viniendo de frente a la jugada lo suspendan un par de fechas Porque si el VAR no lo llamaba estábamos enfrente de una injusticia De proporciones bíblicas, ¿no? Porque ese penal fue probablemente uno de los penales más grandes que vi en mi vida Y que si el árbitro no tuvo la capacidad o la interpretación para cobrarlo En vivo y en directo sin la necesidad del VAR Es un tipo que no está capacitado para dirigir en una Copa Internacional de Conmebol Después Racing, por momentos creo que quizás la paciencia se me está colmando hasta a mí Porque Racing abusa mucho del recurso de la pelota larga Tira mucho la pelota para adelante En momentos en los que quizás es necesario o es positivo Que Racing junte 3-4 pases antes de hacer ese clásico lanzamiento vertical Que hace Racing para tratar de poner mano a mano a uno de sus delanteros O a uno de sus laterales en posición de central Racing necesita mucho de sus dos laterales Hoy jugó Mura, que creo que lo hizo bien Hoy jugó Rojas, que creo que también cumplió Cumplió un poco más para adelante que para atrás Como ya lo conocemos Es un jugador que los dos laterales Los tres laterales que tiene Racing ahora puros Son tipos que van mejor de los que vuelven Que obviamente siendo defensores tienen que tener cierta cualidad de defensivos Pero no son los mejores marcadores de punta en la faceta defensiva que hemos visto Un aspecto positivo que sí quiero marcar es el de Juan Fernando Quintero Que entró a jugar media hora Y creo que jugó un gran, gran partido Si no, de no ser por el partido que jugó Quien para mí es la figura de Racing hoy Que es Baltasar Rodríguez Ya casi que estaríamos hablando de unos 30 minutos Muy, muy positivos de Juan Fer Quintero Que entró a tener la pelota A darle ese toque final a Racing para poder resolver las jugadas Termina convirtiendo el gol de penal Pateado muy bien Y es quien le dio un poquito esa asociación Esa vitalidad, esa fluidez Al juego de Racing Para terminar de golpear a un rival que Hay que reconocerlo Es de muy baja calidad Que no se sabe muy bien donde está parado Y que por momentos parecía que estaba vencido Yo creo que Racing necesitaba Así para cerrar un poco con el monólogo Y ya entrar un poco más en el debate Con Piojo y con el chat Yo creo que Racing necesitaba mucho, mucho de esta victoria Para reencontrarse consigo mismo Para reencontrarse con su momento anímico Para darle un poco de confianza a la gente Para decir, bueno loco Acá estamos nosotros No los vamos a dejar tirados Nosotros queremos lo mismo que ustedes Porque realmente se estaba hablando Y todavía puede ser que se hable Porque la continuidad de costas No se termina de Confirmar solamente por ganar una ida de Copa Sudamericana De octavos de Copa Sudamericana Es un buen partido Es para dar un paso firme En la dirección correcta Racing necesitaba tener este partido Para poner un golpe sobre la mesa Y decir, bueno loco Me pudrí de perder Me pudrí de no jugar a nada Me pudrí de no jugar con la intensidad Que se requiere Quiero jugar como jugamos en el primer semestre Que ganamos 7 partidos seguidos Quiero volver a hacer ese Racing Y yo creo que hoy es un paso En la dirección correcta Con un 0-2 arriba Guachipato va a tener que venir al cilindro A quemar las naves También en el medio Juega un partido importante por el descenso Para quien no lo sepa Guachipato está peleando el descenso en Chile Hoy está en zona roja Así que con un 0-2 en la ida Y muy pocas chances de remontar la serie Yo creo que Guachipato puede O esperemos que dé perdido por perdido Y el partido en la vuelta sea un trámite Mucho más pensando en los compromisos Que también tiene Racing Antes y después de la vuelta con Guachipato Que se confirmó Será el martes a las 19 horas En el cilindro de Avellaneda Hablé de la figura Que no terminé de explayar Me parece que el partido de Baltasar Rodríguez Es tremendo Quizás aún con gajes de la edad Y falencias de la edad Quizás un poquito menos intenso De lo que a mí me gustaría El mediocampo de Racing hoy entero Fue menos de lo que me gustaría En términos de intensidad Y durante la primera media hora Hasta el gol perdieron Absolutamente todas las divididas Me parece que Baltasar Rodríguez Es uno de los pocos volantes Verticales que tiene Racing Para romper líneas Para meter un tiro Desde mitad de can Desde media distancia Quiero decir Para romper un poco Con la modorra Que a veces Racing Se puede autogenerar Cuando no encuentra Con los tres primeros Cuatro Tres, cuatro primeros Pelotazos Lastimar por ese medio En conclusión Racing jugó un buen partido Debería haber ganado Por más goles Tuvo dos tiros en el palo Pero gracias a una jugada En el primer tiempo Y un penal En el segundo Bien pateado Bien convertido Por Juanfer Quintero Racing va a jugar La vuelta Con mucho a favor Obviamente no hay que dormirse Ya sabemos lo que es Este equipo Cuando le hacen un gol Hoy por suerte No sucedió Pero es un paso En la dirección correcta Desde lo anímico Ahora toca a Newells Que será un partido También complicado Porque si bien Newells viene mal Es una cancha Históricamente Que a Racing Le costó Más allá de que En la visita De este año Ganó 4 a 0 Racing tiene que Al menos Hacer un papel digno Sabemos que Racing No va a jugar Con el once de gala Porque está justamente La vuelta Contra Guachipato Pero nosotros Sabemos que Que bueno Que este 2 a 0 arriba Te facilita un poco Las cosas Y Racing No tiene que perder De pisada En el torneo local